...complementando esta perna de sueños, señoras y señores... ...aquí está presente, junto a la escuadrona tira... ...Alas de Oro... ...se encuentra, ya se encuentra... ...se encuentra, ya se encuentra... ...en nuestro evento especial luchado... ...de tres caídas, y sin límite de tiempo... ...en una esquina, la presencia de... ...Viajeros Trim, Rosario Ingenio y... ...Phil Benner... ...en la otra esquina, la presencia de... ...Mexica, Centena Oriental... ...y Alas de Oro... ...el escuadrona tira... ...referi... ...referi de esta función... ...no vuelvanlo a saludar... ...porque se pavonea como el solo Mr. Lobo... ...Pingüino... ...Mr. Lobo... ...Mr. Lobo, ¿eres? ¡Bordo! Mr. Lobo, ¿eres? ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Las tienes en el panteón! en el panteón